Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las predicciones para el año que entra. El año que entra va a ser un número 6. Es un número que nos va a permitir de alguna forma salir de la incongruencia, del estancamiento o de hacer movimientos que requerimos, tanto personales como a nivel global. Pero también es un número que nos va a poner algunas trabas. Todo lo que está ahorita como movimiento económico a nivel planetario va a seguir igual y se va a agravar. En muchos lugares vamos a tener una inflación que va a superar lo que habíamos tenido en 40 o 50 años en muchos países. También vamos a tener muchos movimientos sociales. No ha variado mucho ni variará ahorita mucho de lo que tuvimos este año 2021 hacia el 2022. Los movimientos sociales se van a agravar cada vez más y sobre todo en los países europeos. El problema con el mundo latino es que estamos como muy acostumbrados a aceptar todo lo que se nos dice, cómo se nos dice, entonces de repente nos falta esa energía para poder hacer cambios. Y cambios que realmente requerimos, requerimos en todos los sentidos. Hacer un cambio mental sobre cómo nos va con el dinero, qué significa el dinero para nosotros, cómo podemos manejar el dinero. También el año que entra va a ser un año muy importante para China. Siempre lo hemos dicho y siempre hemos estado conscientes de que China va a terminar siendo la primera potencia mundial en algún momento dentro de este concepto de cambios. China tiene un gran control en la economía de muchos países, ya que su moneda está repartida en muchos espacios y ellos poco a poco se han dedicado a conquistar o a vivir o a estar en muchos países. Lo tenemos aquí en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hay muchos espacios donde los chinos se están desarrollando y donde sus empresas están creciendo y donde nosotros estamos perdiendo muchas oportunidades ante ellos. Probablemente tengamos el regreso de Trump que se va a manifestar por ahí, va a empezar a dar otra vez señales de vida y otra vez va a querer imponerse en algunas situaciones con el país americano. Vamos a ver hasta dónde el pueblo, la gente, we the people, le permite moverse y hacer cambios y crear una consecución a lo que él ya había hecho en su estadía como presidente. ¿Qué otra cosa no va a cambiar y al contrario se va a agravar muchísimo? Todo lo que hablamos del clima, el cambio climático. El cambio climático se está volviendo un problema muy grave. Y la gente no está haciendo conciencia de esto. Es momento de reciclar, de comprar cosas para reciclar. Papel, plástico, todo lo que tenga que ver con cosas que no se pueden destruir. ¿Tú sabías que las colillas del cigarro se tardan más de 25 años en poder desbaratarse y que todo el alquitrán que tienen ahí contamina nuestra tierra? Es momento de poner nuestro granito de sal. Hacer contenedores exclusivos para las colillas de cigarros para que algunas empresas puedan reciclar y hacer materiales de larga duración con todo este material. También otra cosa que no va a cambiar y al contrario se va a agravar muchísimo todo lo que son las inundaciones, los deshielos, los maremotos, las subidas de agua, el movimiento de las placas tectónicas, los ajustes de la tierra, las erupciones volcánicas. Todo esto va a crecer y de una forma impresionante, como nunca lo habíamos visto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los humanos? Prepararnos y ser conscientes que nosotros hemos causado todos estos cambios con la industria, con la contaminación, con la falta de, ahora sí, criterio de empatía hacia nuestra tierra. Nuestra tierra ahorita está haciendo muchos cambios energéticos y está cambiando su vibración para poder evolucionar. Eso dicen, ahora sí que también el campo energético y eso dicen muchas personas que se dedican al campo esotérico. Es, la tierra se está moviendo porque va a brincar a la quinta dimensión. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para hacer los cambios que se requiere? Yo te pido, piénsalo, ¿qué puedes hacer tú desde tu trinchera, desde tu espacio para hacer cambios? ¿Cómo les puedes enseñar a tus hijos a hacer cambios? El 20, 21, el 20, 20 nos enseñó a vivir de una forma diferente. ¿Has aprendido la lección o simplemente vas a querer pasar de noche por toda esta situación? El COVID va a seguir evolucionando, va a seguir haciendo cambios. El Omicron no es su última estadía. Probablemente a futuro termine siendo una enfermedad estacionaria, como lo solía la gripe, como puede ser la gripe aviar. Todo este tipo de enfermedades que se dieron como pandemia y que terminaron siendo este tipo de enfermedades. Pero en nosotros está hacer los cambios como humanidad, como grupo, como memoria colectiva. Donde quieres que esté tu futuro, el futuro de tus hijos, el futuro del planeta. Yo te dejo esto. ¿Qué cambios puedes hacer tú desde tu trinchera? Yo soy Madeleine Leandri, les deseo lo mejor desde su trinchera para este año nuevo. Bendiciones a Namkara, a Sasha.